Aseguren las bombas Ahí tenéis Este ya es su problema Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un asalto Quedan 10 segundos Faltan 5 segundos Bomba localizada por el enemigo No, no, vale, cierra Yo no me voy a cerrar Inhibidor listo para activar Fuse, cuidado con el fuse Todos ahí dentro que están Ya ha caído uno, dragon Y no va ninguno a curarte Pues bien, me tendré que ir yo y moriré ya El médico Atención Cuidado por detrás Vale, más pronto lo digo Más pronto lo digo y le vengan el tiro por detrás Cuerda Cuerda, cuerda He escuchado cuerda Vale Muerto uno Muerto otro Administrando primeros auxilios Muerto Los defensores eliminaron a los atacantes Uf ¿Qué pasa? ¿Me ha cargado el equipo entero? Casi 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 muerto el equipo entero Vale Y aquí era Fuse, ¿no? Vale Que va lentísimo Va lentísimo Aturdidora Aturdidora y Demoliciones Señor Sephiró Y señor The Golden Dragon Vamos al ataque Vale Uno se ha ido ya Del otro equipo Debemos localizar Bueno, señores Hay que localizar una bomba Vale En garaje no están En motos Voy arriba Donde hemos estado nosotros Vale Creo que están aquí Efectivamente Están aquí Están donde nosotros El drone ha encontrado Una bomba Tengo a uno Sala del dinero El drone ha localizado Una bomba Diez segundos Para la inserción Vale Me escondo aquí Vale Me he podido esconder Pero Vamos a ver si puedo aguantar Vale Cuidado que voy a tirar Fuse dentro Vamos a ver Fuse dentro Aviso Vale Ahí no ha hecho Absolutamente nada ¿Dónde vas a romper? Vale Estoy marcando dentro Ahí estoy marcando dentro Ahí tenéis gente dentro Marcando Está marcado Ahí está Buena Vale Ahora es mi tono Y nadie dentro Vale Perfecto Buena 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 Esto es un buen asalto Un buen asalto Venga Defendemos Me voy a intentar Coge otra vez al rock Si llego Porque Esto hay que ir Pasito a pasito ¿Dónde vamos? Gisnasio Bar O capilla Go 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 Venga vamos Bueno venga vamos a intentar Uff aquí son muchas paredes No para tapar ¿No? Estas paredes aquí las tapa aquí Escudo Aquí no se tenía que haber cerrado Esta puerta Porque así no hay movimiento Es que si no No podemos movernos Faltan 10 segundos Es que si no No podemos movernos Entre una puerta y otra Vale Ahí va un Drone Fuera Vale En esta bomba Ni nadie Pongo escudo Señores Cuidado Vale 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 Mientras podemos Cuidado 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 Mierda Joder tío Está mirando al tío Que ha estado disparando La mierda A la puta pared Joder Coño Me ha distraído todo Encima tiene potre Y se carga los dos Joder En serio Está al otro lado vacío Es el personaje nuevo Ahí está Marcado Vale Ha caído la trampa ¿No? Vale Pues va otro para allá Va a colocar Fuse Vale Lo estoy marcando Continuo Joder Machi Se la ha cargado Tío Lo estoy marcando Continuamente Tío Pero no saben Saben que está ahí Tío Va Desde aquí no Desde aquí no Y sabe que está afuera Tío Lo tenéis fuera Mi arma ¿Cuántos quedan? Quedan dos Tres Todavía Está muy complicado Sí Desde la escopeta Le vas a dar a tú Desde ahí Enseguida Dale con la escopeta Tío Joder Tío En serio Tío En serio Tío Vaya 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 Tera Si se han cargado Al otro allí Tío ¿Qué haces aquí En esta habitación? Misión fracasada Aliados eliminados El otro El otro tenía la escopeta Y vale Dispara con la pistolita En fin Será fin Cojo Fuse Dos a uno Vaya Señores Que esta igualada Hay que ganarla Pim Pong Toma la casita Pues Permite Nadie No, no Nadie Nadie Coño A mí no me aparece nadie Que no Que no Coño pues Coño pues No salía en los elegidos No, no No salir Sí, sí A mí A mí Sería que habrá sido Un bug o algo Un fallo Vale Creo que están arriba En el mismo sitio de antes Sí, en el mismo sitio de antes Vámonos señores Cuidado con la ventana Cámara Acción Este culito Que no pase hambre Vale Fuse dentro Vale 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 No sé si Mete Lanzando humo No Cuidado Y se pone el óptimo Joder macho Se me ha puesto delante el tío Carga demoledora armada Bloqueando dispositivos Vale Ha encontrado una bomba Queda uno de los enemigos Buena, buena Defensores eliminados Victoria para los atacantes Buena, buena Tres uno Tres uno Venga, vamos a para la cuarta Ese rock Ese rock Bueno, pues ya queda Gimnasio otra vez Capilla O bar No, bar Capilla Vamos a rezar Recemos pues Padre nuestro Que estás en los cielos Go, go, go Cuarto escudo Ya nada más empezar Se va a cerrar ahí Voy a cerrar aquí Voy, voy ahora Voy ahora Voy a reforzar ¿Dónde? Marca, marca Vale Está todo cubierto ¿No? Vale Vamos a poner esto aquí Por si acaso Para que no rompan Ya que me sobra Me han detectado Hay un dron por ahí Es que a mí no me gusta Ahí poco A mí me gusta Están encerrados Prefiero ponérmelo aquí Es que ahí está demasiado encerrado Y no vaya a ser Que me quiten el des Y me revienten por detrás Aquí por lo menos Cubro las dos entradas Aquí no había techo ¿No? Creo que está esto Más o menos bien cubierto Las puertas estas Las han puesto bien Coltiles encontrados Vale, van por ahí Vale Pero, tío Más que lo he acribillado Imposible, tío En serio O sea, eso ha sido Imposible, vamos Porque lo he acribillado Cuidado, cuidado Cierro, eh Voy a dejarlo ahí Voy a dejarlo ahí Venga ya, tío Venga ya, tío Estoy tumbado Igual que yo, tío Le acabo de dar la cabeza Y con la mierda Del escudito nuevo Me ha tocado, tío Me ha tocado Pero tela Cuidado ahí Cuidado ahí, eh Vale, uno menos Aquí, aquí necesito ayuda Aquí hay gente Queda el último atacante El último creo que está aquí Si le dais la vuelta Y le entráis por detrás Por el garaje Lo pilláis Está ahí, eh Lo estoy escuchando Muerto ¡Qué buena! Ahí está Sí, señor Muy buena partida 4-1 Pedazo de equipo ¡Ay, el buitrillo ahí! A la izquierda